¿Qué pasa? Estoy muy bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal Zona de Tremó Vamos a retomar la serie que estaba decidí La dejé abandonada porque no podía pasar una misión La dejé por un tiempo Ahora vamos a intentar pasarla Voy a putear en este video Estos dos van a putear Esta carrera es muy complicada Esto me va a costar un papino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo almas. No tengo almas. ¡Apúrate, gordo! No tengo almas. Tendría que comprar almas antes de nada. ¿Por qué vamos a un taxi? Espera. Vamos a tener una parada de acá. Una parada de acá. En mi caso. Esperen que necesito almas. Necesito buscar almas. Ok. Espero que no fracasen la millón. Bien. Ok. Ya tenemos almas. Vamos con los chicos. Ok. Ok. Otra brinda. Otra brinda. Quédate una escondida, una escondida, boludo. Qué carajo. Qué carajo. Bueno. Ahora sí tengo almas. Perfecto. No hay muerte Vamos a dar el chorre a banco Vamos a 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 chorre a banco Ahí está el banco Vamos a chorre a banco Ok, perfecto Ok Estar el El pedo A ver que tenemos No No, espera Guarda esa arma Vamos a entrar Ok, chicos Perfecto. ¡Suscríbete al canal! Este es el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, no se que tiene que hacer Ah, la puto madre, no, no puede ser Bueno, ok, ya estamos en nuevo hermano, vamos a intentar otra vez ¿Sacamos la escopeta ahora? ¿Sacamos la escopeta ahora? Si, hay que hacerle que hacerle a la pantalla Ok 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 Vamos a ir ¿Para? Vamos a ir Bien, ahora tengo el dinero. Bien, ahora tengo el dinero. Ok, la cámara. Bien. Ahí está la ovela. Perfecto. Bien. Ahora bien. Ahora ya lo. Ok. Hay en guardia, en la ovela. Así que hay que ir con cuidado. Va. Primero el chareco. El chareco primero. Dale el chareco. El charequito primero. Ok. A donde tengo que ir. Tengo que ir con el chareco. Tengo tengo que ir con el chareco. No. Hay algo. Mario. Mario. Qué onda. Nero. Ok Ahora Hay que tener cuidado Con El guardia que está acá Para algo Bien, ahí está Ahí está Arriba Ok Hay que ver qué agujero está en la bola Ok Es por acá Bien Ahora Muy bien Ahora ¿Qué pasa? ¿Vale? Vaya ¿Qué te vas a ver? ¿Vale? 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 ¿Han? Oh ¿Han? 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 ¿No? ¿Han? 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 ¿Y no? ¿Han? 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 Te dije no tocar esa alarma. ¡No! 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 Ok. ¡No! Hay que, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. ¡No! Ok. anybody llegas. ¡No! No. Ok. Ok. ¡No! ¡No! voy a retirar la arma hay que agarrar bien voy a retirar voy a retirar la carnet llegó Pombra, pombra. 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 Vamos. Pombra Pombra. Vamos. Pombra. Pombra. Ok. KARON. Así es. no no ah vamos allá vamos allá vamos allá vienen Él. ok perfecto pensé que era más cómplica pensé que era más complicada pensé que era más complicada pero no pensé que era más complicada pero no bien Bien, bien. Bien. Ya conseguí. 5 eneroquitas. Como que... ¿Qué carajo? No está acomodada. Mercedes. Uh... Perfecto. Ya tenemos el Tumayu. Me da 10.000. Perfecto. Ahora voy a tratar de ir a... Para la imprenta. A juntar plata para comprar los demás propiedades. Hola. No, perdón. No, perdón. No, 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 pal. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. Eh, lo que hacemos es afil Vamos a ver afil Vamos a tomar la patina En la imprenta Voy a ir a juntar cada una de las propiedades Voy a ir a juntar la plata Y me voy para afil Me voy para afil ¿Pero hola? Tomi, Tomi, Tomi I had Sonny on the phone, ok? Are you with me? Ok Perfecto Ya tenemos 8 mil pesos Tenemos 8 mil dólares Perfecto Ok, perfecto Ya tenemos la plata Vamos a juntar plata Vamos a ir a desfil Vamos a ir a los desfil Vamos a ir a la ultima milión Vamos a juntar plata Y terminamos el capítulo de acá Y empieza el desfil Bien Bueno Ya estamos buscando los desfil Estamos acá Perfecto, vamos a ver Traficante de armas Traficante de armas A ver Corre Vamos Perfecto Uy, esta loco de remate Uy, esta loco de remate No hay nada más. ¡D**, Phil! ¿Esto es? ¡De la mierda! No tienes que beber. ¡Estás loco de remate! ¡Bueno! Dice, Phil, dijiste que podías me fijarme con algún poder de fuego. ¡Cierto! Hay algún mexicano que puede correr. Me ha estado haciendo por negocio. Él hace su rueda de semana. Rame su hardware en la parte de sus truques antes de ir al grado. Y me harías un favor mientras estás aquí. Y terminé con él. Me pilla... Hacemos la batería de la batería de los truques antes. ¡Uff! Esto va a ser complicado. Perfecto, esto va a ser complicado. Vamos a la primera. Lo debes a la 1. No me pilla el el InterOUT. Colocamos a la primera, un restante. Ahora no hay otra. No haces lo largo. Al no eres nuestro primeridad. Seguimos que hagas a la primera. Vamos a ir interests y hierro aquí en todas. No es lo que hagas. Uff... Ya no어�amiento. Me luco. A él. Paz ¿Qué pasa? ¿Quién le ocurre a matarme? No, 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 no. Bien. Chao. Listo. Ahora tengo que crear las armas que están ahí. Acá tengo una y acá tengo otra. Ahora tengo otra. Bien. Y para hacer las muertas. Bien. 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 le voy a ver. Dejame de Joder, déja de Joder. Déjame de Joder déjame de Joder Joder ya fue con trucos. pero basta con trucos me aplaudo hoy teléfono hola ok nos llamo Phil dice que quiere ver el nuevo para que probemos una cosa me costa un huevo pasado usa trucos me costa un huevo usas muchos trucos usas muchos trucos usas mucho trucos usas mucho trucos Espero no te duelas, te pido que dejes tu like, la poste con un like o un comentario y lo comparto con amigos Es importante que me siga en todas las redes sociales para no perderte ningún video Sobre todo en Discord, que tengo una comunidad de Discord Ahí vamos a estar haciendo dinámicas para estar jugando con los suscriptores Pero ya está jugando, ya está jugando con todos los miembros Así que unita Discord, no perderte ningún video Bueno acá te digo, todos los capítulos que te voy a decir acá Acá, el video más reciente y acá para que te suscribas Y activen la campanita aunque no funcione muy bien Así que nos vemos en Twitch, suscríbete y insta, choquete